Debajo del agua a marchar Mi pecho no descansa de decirme lo que sientes Es solo una esperanza que a mi corazón aviente Música Dicen que sí, ya no sé qué sé yo sei Dicen que sí, y se plantea que solloza Amarte solo aquí, mi alma será dichosa Teniéndote junto a mí Música Ay la 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 la